Esta época vacacional se ofrece una diversa variedad de cursos de verano para todos los precios, gustos y edades en distintas partes de la zona oriente del Valle de México. Por ejemplo, en el Museo Comunitario del Valle de Jico, situado en el municipio de Valle de Chalco, se ofrece un curso que busca adentrar a los jóvenes en la riqueza histórica y la cultura de la región. Sí, claro, uno de los objetivos del museo es el arraigo de los vallechalquenses y sumado a varias actividades que tenemos, una de ellas va a ser el curso de verano. Situado a un costado de la casona de la ex hacienda Jico, los participantes pueden explorar los vestigios y tradiciones ancestrales a través de talleres de pintura, teatro, fotografía y video. Este curso no solo proporciona entretenimiento, sino que también fomenta el conocimiento y la apreciación del patrimonio cultural de Valle de Jico. Vamos a tener diversos talleres, desde fotografía, video, dibujo, pintura, también teatro, escritura y todos enfocados al rescate de la memoria de nuestro Valle de Chalco, porque este año cumplimos 30 años. El curso tiene un costo de 250 pesos en general o 100 pesos por semana para la compra de materiales y mantenimiento del museo. A pesar de no recibir apoyo gubernamental, el museo sigue abierto durante el verano, ofreciendo así un espacio enriquecedor para toda la comunidad. Las inscripciones son en el museo o el lunes que empezamos, empezamos del lunes 22 al 9 de agosto y también pueden venir aquí directamente a inscribirse. El costo va de los 100 pesos por semana o 250 por las 3 semanas. Esta es otra oportunidad para que los jóvenes se conecten con su historia y se diviertan aprendiendo sobre su herencia cultural. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.